Buenas tardes, mi nombre es Teresa Lamas y nosotros somos el grupo 7, vamos a hablar sobre Ifigenia de Teresa de la Parra, las partes 3 y 4. A continuación lo que les vamos a presentar son unos apartados entre 3 con sus respectivas reflexiones, además de ciertos acercamientos desde nuestras disciplinas. Bueno, el primer apartado es el siguiente. Cuando le den las rodillas se pone inyecciones, recesos rosario con tía clara y tengo nubes. Bueno, este apartado nos parece importante porque es el principio de la, luego la larga historia de cambios que van a empezar a ocurrir en Ifigenia, en María Eugenia. Porque, bueno, es a partir de este pedazo en particular en el que ella va a comenzar a narrar cómo ha llegado a aprender todo eso y cuáles son los motivos y los eventos que la han llevado a ese punto de no solo dar importancia a las tareas del hogar, sino también como incluso hacer pillar más el hecho de que tiene nubes. El segundo apartado de nuestro interés dice, esta niña es demasiado bonita y está al mismo tiempo demasiado libre en sus ideas. Sola podría hacer quizás muy mal uso de su libertad. Sí, esa excesiva independencia, ese carácter impresionable, ese deseo por todo lo que representa para ella una autoridad, son cosas muy peligrosas. Es cierto que últimamente se ha corregido mucho, pero aún así yo creo que para ella es indispensable tener a su lado una voluntad fuerte que la guíe o mejor dicho que la someta y la eduque para la vida. Bueno, ese apartado nos parece importante porque digamos muestra un poco cómo es la personalidad de María Eugenia y muestra también, este apartado lo dice su abuela, cómo su familia pues rechaza su manera de ser digamos independiente y loca. Y en ese otro de ideas pues muestra un acercamiento como lo que ella era antes y lo que va a empezar a convertirse en ese ideal de mujer que se leyó en el apartado 1 y sobre todo que es un ideal de mujer que digamos acá se evidencia que se consigue pues por medio del matrimonio. El tercer apartado, pero me afligía muchísimo más todavía al pensar que yo había trabajado sin tregua al de yendo y estudiando a fin de instruirme y adquirir ese nuevo adorno atractivo el cual en lugar de ser tal adorno atractivo resultaba de repente, según acabo de declarar rotundamente leal, una condición desventajosa, feísima y chocante en una mujer, la mujer bachillera. Bueno, este apartado nos llama mucho la atención también porque es aquí donde como que María Eugenia comienza a mostrar que hay algo de ella que a los demás le molesta y por lo tanto entonces debe estar en algún sentido mal. Y ahí es donde ella también comienza como a rechazar esa quizás condición de intelectual que tenía pues para complacer a los demás y no solo a los demás sino como comienza también a interiorizar ese sentir que lo que está haciendo ella está mal y entonces es como a partir de aquí donde ella decidió dejar de dedicarse a su vida como la venía llevando hasta el momento en el que comenzó a sentir ese dolor. Y bueno, en el apartado anterior digamos que el seaba como María Eugenia sentía como cierta pasión por el aprendizaje y pues que ella pues era una mujer bachillera y eso le parecía digamos como apasionante. Y este es el cuarto apartado que dice yo no lo he leído en ninguna forma porque sabes demasiado que estoy ocupadísima con los cordones, no he tenido tiempo de leerlo todavía. Este nos parece importante porque es como que el tío le dice que se ha leído algo y ella le responde que no, que ya no tienen el tiempo para leer y digamos como para aprender y hacer lo que hacía antes por estar digamos tejiendo cordones. Entonces es como esa muestra de la renuncia de ella a eso que le gustaba hacer por digamos las labores de la mujer y de la buena esposa. Teresa de la Parra en la tercera y cuarta parte de su obra, Ifigenia, también aborda el papel del derecho, el papel de la ley, de la prohibición como expresión de la voluntad masculina, de esa voluntad poderosa para domesticar la voluntad de los personajes femeninos. En especial César Real quien es el nuevo novio de María Eugenia es senador y este más adelante va a fungir como catalizador, como impulso del sacrificio pues cita muchas normas, cita muchas prohibiciones que terminan haciendo claudicar a María Eugenia, que terminan haciéndola sacrificar de forma voluntaria en torno a la expresión de su voluntad, a la expresión de su libertad. Esto para beneficio de una sociedad de la estabilidad de la sociedad venezolana de principios del siglo XX, que es una sociedad que hasta ahora está saliendo de un régimen hacendatario, basada en normas matrimoniales que lo que hacen es disminuir la voluntad de las mujeres, siempre exigiéndoles para cualquier expresión en el ámbito público la autorización de sus maridos. Así lo dictaba el Código Civil de la época que caracterizó el orden normativo en el ámbito civil de muchos países latinoamericanos hasta bien entrado la segunda mitad del siglo XX. En ese contexto, Teresa de la Parra lo expresa así. Desde esa noche mi novio no ha vuelto a besarme más, pero en cambio ha adelantado la fecha de nuestro matrimonio y hace llover diariamente sobre mi persona leyes, prohibiciones y órdenes de toda especie. Yo considero que ellas, así como los besos, constituyen también una prueba evidente de su amor y por consiguiente las recibo y las acato siempre con respeto y con cariño. El hecho de que las mujeres acataran, agacharan la cabeza, servía a la estabilidad de esas sociedades que eran aristocráticas, de sociedades hacendatarias, de sociedades que eran altamente desiguales, cuyo patrón económico se basaba en las relaciones injustas, en la tradición, en el seguir con las normas del pasado para mantener la sociedad, para la estabilidad, para el equilibrio. Teresa de la Parra concluye durante ese monólogo del sacrificio voluntario de María Eugenia a esta institución del matrimonio, que es una institución jurídica, que es una institución jurídica que para la época lo que hacía era reducir la voluntad de las mujeres, como ya lo referí, haciendo necesario para cualquier acto jurídico, es decir, cualquier acto público, la autorización del varón, la autorización del patriarca. Sí, como en la tragedia antigua, soy Ifigenia. Navegando estamos en plenos vientos adversos, y para salvar este barco del mundo que, tripulado por no sé quién, corre a saciar sus odios no sé dónde, es necesario que entregue en holocausto mi dócil cuerpo de esclava, marcado con los hierros de muchos siglos de servidumbre. Sólo él puede apagar las iras de ese Dios de todos los hombres, en el cual yo no creo y del cual nada espero. Deidad terrible y ancestral, monstruo sagrado de siete cabezas que llaman sociedad, familia, honor, religión, moral, deber, convenciones, principios. Divinidad omnipotente que tiene por cuerpo el egoísmo feroz de los hombres, insaciable moloco, sediento de sangre virgen, en cuyo bárbaro altar se inmolan a millores de doncellas. Bueno, ahora, desde otra perspectiva, vamos a hablar un poco de la moral que trata el libro un poco y es que, bueno, a pesar de que no había como un modelo de moral que dijera que era lo respetable y lo bueno y que era lo despreciable y lo malo, sí había como ciertas ideas y ciertos esbozos de que era lo que tenía que hacer una mujer y en particular pues una mujer de bien. En ese sentido, pues, María Eugenia sufría mucho porque precisamente ella era lo opuesto a una mujer de bien. Entonces, ahí es donde comienza a verse como un conflicto y es como otra de las razones por las que María Eugenia decide como dejar su vida académica a un lado y concentrarse ahora solamente en las labores del hogar porque si había algo concreto era que una buena mujer no debía leer, ni escribir, ni saber nada. Entonces, Eugenia tenía que adecuarse a ese modelo de buena mujer para ser bien vista en la sociedad y por su familia. Ahora, como que, bueno, también como hay otro tipo de moral de mujer, pero está ya representado por la empleada del servicio de María Eugenia que además de todo es negra. Entonces, ella representa como esa otra moral en el sentido en que ella no tenía que cumplir con todo lo que era demandado hacia María Eugenia. Es decir, ella tenía como una posibilidad de escoger de otro modo y no por eso era juzgada, sino que, pues, era más bien como lo normal para ella y en su vida. Y, bueno, queríamos hablar sobre esas dos convenciones de moralidad que encontramos. Bueno, entonces yo quiero abordar la moda y la imagen en Efigenia porque encontramos muchas referencias de este tema a lo largo del texto y quisimos analizarlas porque nos parece que su aporte a la concepción del mundo y de sí misma de María Eugenia es enorme. Y hay muchos ejemplos porque María Eugenia es una mujer muy detallista y los describe todos los elementos que encuentra de ella. Entonces, en las partes 3 y 4, que son las partes que nos conciernen en esta exposición, desde el inicio vemos ya ejemplos de estas referencias, como cuando María Eugenia describe que ella no utiliza un labial tan fuerte y ahora utiliza uno más suave para acomodarse al arquetipo de mujer de la época. Y son referencias que se encuentran muy continuamente. Cuando sale del luto de su padre, su abuela decide que ella disfrute su juventud, como ella lo describe, y sentarse en la ventana a esperar pretendiente. Y lo cual no fue difícil para María Eugenia porque es una mujer muy bella, ella reconfirma eso. En la ventana se siente como un objeto precioso en una averiguera de una tienda. Y digamos que esa venta en la que ella se siente y se imagina tiene efecto, porque César Leal termina por pretenderla y termina por convertirse en novios. Esa imagen personal también significa un conflicto muy grande para María Eugenia porque cuando son novios descubre que César Leal detesta que ella se maquille, que se vista con escote, le dice que cuando estén casados no va a ir a bailes, no va a ir al teatro, que no puede tener el pelo corto porque para él la cabeza de las mujeres está vacía y solo tiene que ser un adorno que sirva de deleite para los ojos de los hombres. Así es como piensa César Leal. Entonces eso entristece mucho a María Eugenia, pero ella decide no pelear con él y seguir adelante con la relación, lo que nos conduce a un elemento muy importante que es el vestido de novia para su matrimonio. Y con su trousseau de seda que encarga París y con el que fantasía todo el tiempo lo dobla y desdobla, lo pone sobre su cama, se acuesta sobre él y fantasea porque es el símbolo de ese vestido de una mejor vida, ¿no? porque tiene a alguien ahora que la ama y que admire su belleza aunque no la deje desarrollar esa belleza como ella lo desea. Entonces, hasta la página 239 ella deja de hacer menciones sobre la moda y lo que podríamos llamar desinterés de parte de María Eugenia sobre esa moda pues puede verse a la intensidad y complejidad de las situaciones que afronta en esas páginas que es la agonía de su tío Pancho, la repentina enfermedad de su abuela, el conflicto que le genera su matrimonio con César Leal y su amor revivido por Gabriel Olmedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontramos que vuelve a hacer mención de la moda hasta la noche en la que planea fugarse con Gabriel donde se admira frente al espejo con coqueterías y refinamientos con las que ella se ha vestido para fugarse pero pues para poder guardar el trousseau necesita una maleta y toda esta situación desencadena en que ella rechace a Gabriel, no se fuge con él y luego de rechazarlo pues definitivamente se va a casar con César Leal y allí cuando recibe su vestido de novia encontramos una cita que me parece de gran valor y la quiero leer porque es muy importante y es que ella deja su vestido de novia sobre un sillón oscuro y dice que esa imagen le recuerda a un amante sádico que abrazara a una muerta el vestido desgonzado con sus dos mangas vacías que se abren en cruz y se descuelgan casi hasta llegar al suelo y es un cadáver parece el cadáver violado de una doncella que no tuviese cuerpo en este momento bajo las fantásticas de la lamparilla verde el vestido vaporoso y vacío es el cadáver de un alma uno de esos cadáveres que se enterran en los sacrificios incruentos donde no se mata el cuerpo entonces es allí imposible no pensar que María Eugenia es la representación del vestido y el vestido de María Eugenia frente a esa situación que está a puertas de casarse con un César leal que la limita y coacciona dentro de su cuerpo cada vez más entiende María Eugenia que ese vestido de su cuerpo sin alma en los brazos de César y ese espejismo, esa similitud y apropiación de su condición la conducen a la conclusión de su diario describiendo su sacrificio, su tragedia dispuesta al martirio y entregada al amor doloroso que representa el sacrificio que hace por el bien de los hombres entonces finalmente como lo mencionamos antes el vestido de novia que en algún momento fuera material de sus sueños y fantasías el símbolo de una mejor vida junto a un ser amado terminó por convertirse en el símbolo indiscutible y descubierto por ella misma de su nueva vida nacida en el sacrificio y entregada al martirio y al dolor al que tenía que entregarse por el hecho de ser María Eugenia y por el hecho de ser mujer ahora queríamos hacer como, bueno hicimos como cierta analogía con la habitación propia de Nina Wall entonces pues, y también lo hicimos como un análisis con las anteriores autoras que hagamos listo del curso entonces evidenciamos que digamos para las otras autoras que hemos visto la escritura y sus textos se convierten como en una forma de rebeldía y digamos en el lugar y en el momento en el que realmente ellas pueden ser ellas y pueden digamos hacer cierto cierta crítica a la sociedad sin miedo a que las descubran precisamente por lo que dice Wall que es una habitación propia y es algo de ellas y que muchas veces debe esconderse más sin embargo en todo el cambio que tuvo María Eugenia aquí en Argentina respecto a su matrimonio y a convertirse digamos en la mujer ideal para una familia burguesa pues evidenciamos como cierta lo que nos gusta llamar renuncia de María Eugenia a la habitación propia porque sus textos, o sea hay como un cambio de narrativa y sus textos dejan de ser ese lugar donde ella critica a la sociedad y critica a sus tías y dice no me gusta esto, no me gusta lo otro y se convierte como en un diario del cambio que ella tiene sin oponer resistencia y en el cual ella se pasa como de esa mujer que le gusta leer y aprender y demás a ser esa mujer de casa sin ninguna crítica mas sin embargo al final en el último apartado que leyó el compañero se evidencia también que no fue una renuncia digamos total a esa habitación propia de ese lugar de rebeldía para ella sino que al final también digamos que sus textos siguen siendo ese sitio de desahogo entonces es como ese tránsito que se dio y ese cambio de narrativa que se dio en el texto en el cual se puede evidenciar como que esa habitación propia también se ve permeada por digamos lo que exige la sociedad y lo que le exigían a ella como novia y futuras cosas no es el culto sanguinario y el dios ancestral de siete cabezas a quien me ofrezco docilmente para el holocausto no, no, esa otra deidad mucho más alta que siento vivir en mí esa distancia inmensa que el agitarse en mi cuerpo mil veces más poderosa que el amor me rige, me gobierna y me conduce hacia unos saltos de signos misteriosos que acato sin llegar a comprender es un día aIGHT y luego